El capítulo de hoy de La Promesa terminaba con Petra ofreciéndose a ser despedida en lugar de Feliciano cuando Cruz se ha mostrado muy enfadada tras ver que Pía sabe absolutamente todo sobre el secuestro de su bebé. ¿Qué veremos mañana jueves en La Promesa, capítulo 199? Aquí estamos como siempre para contártelo. Suscríbete y no te pierdas nada. Para evitar que Pía, como decimos, acude a la Guardia Civil a denunciar la desaparición de su bebé, la marquesa tiene que sacrificar a Petra, su doncella personal confidente y aliada en todas sus fechorías. La mujer asume su culpa y pone en conocimiento de Rómulo y Pía que ha sido despedida por la marquesa. La noticia, sorprendente, es muy celebrada por el servicio, pues Petra no ha hecho amigos entre ellos, precisamente, aunque saldrá una inesperada defensora de la doncella. Margarita está segura de que alguien provocó el ataque al corazón que acabó con la vida de Fernando, sobre todo cuando descubre que las pastillas que le podrían haber salvado la vida no se encontraban en donde deberían estar. La madre de Martina empieza a hacer demasiadas preguntas entre todos los inquilinos del palacio, numerosas preguntas que ponen en peligro a la mismísima cruz. Por supuesto, la mujer no tarda en sospechar que la muerte de su marido podría estar provocada por su hermano y su cuñada, pero lo cierto es que Alonso sigue viviendo ajeno a los actos cometidos por su mujer y no comprende cómo su cuñada pueda acusarle de tal acto, mientras se muestra devastado por la situación, pero Cruz solo resta hierro al asunto tachando de poco menos que loca a Margarita. Mientras, Mauro, después de ver este beso que se daban Teresa y él en el capítulo de hoy, trata de acercarse de nuevo a Teresa, pero la doncella corta en seco toda posibilidad, a la par que Abel propone a Hannah cenar juntos, pero al médico se le queda esta cara cuando la doncella le dice sin medias tintas que no le apetece. Abel revisa a Salvador, determinando que el tiempo que necesita para su recuperación tras la operación ha terminado. Al chico le preocupa que María no esté tan pendiente de él cuando todo este proceso acabe, pero lo cierto es que ha llegado el momento de descubrir su ojo y comprobar si la operación ha sido o no un éxito. Pero lo cierto es que todo apunta a que tendremos una buena noticia al respecto. Y en cuanto a Ramona, por fin recapacita y cree que no puede seguir ocultando a Hannah la verdad sobre dolores. Aunque antes de revelarle todo, tiene una condición indispensable que debe cumplir para ello. Esto es lo que veremos mañana jueves en La Promesa. Suscríbete, no te pierdas nada y como siempre ya lo sabes, te leemos en comentarios.